Nos vamos a preparar en este momento para entrar en la lección de esta noche. Tenemos un estudio muy importante que es el capítulo 6 del libro de Hechos. Normalmente se ha tenido o se ha citado en el libro de los Hechos como el capítulo 15, el primer concilio de la iglesia. Pero si estudiamos cuidadosamente, el primer concilio, y fue un concilio, o sea, una asamblea extraordinaria de la iglesia, se dio en el capítulo 6. El capítulo 6 recoge la primera gran asamblea de la iglesia para decidir algunos asuntos muy importantes. Entonces, por eso, y aquí también está el momento cuando presentan las acusaciones contra Esteban, el primer mártir del cristianismo, y también todas las calumnias que inventaron contra él, como lo calumniaron, las acusaciones falsas que hicieron contra él, para poderlo llevar a que el concilio lo condenara a muerte. Entonces, hay cosas muy importantes aquí que vamos a ver. El primer problema que le tocó afrontar a la iglesia, un problema que no venía de causas externas ni de ataques externos, sino que se suscitó en su interior. Era un problema que tenía que resolver entre ellos mismos. Es decir, que estaba afectando su sana convivencia de ellos como iglesia, como congregación y como pueblo del Señor, y que se tuvieron que dedicar a resolverlo de alguna manera, bajo la dirección de Dios, encontrar una salida para esto. Normalmente, las soluciones y las salidas a todas nuestras situaciones, Dios las tiene. Es Dios el que nos da las salidas y nos da la sabiduría para afrontarlas en el momento que vienen. No podemos encerrarnos o desesperarnos diciendo frente a este problema, ¿qué voy a hacer? Dios siempre tiene la mejor salida y la mejor solución para cualquier situación que se nos presente. Voy a leer inicialmente los primeros siete versos de este capítulo 6 del Libro de Hechos. Pero con la rápida multiplicación de los creyentes empezaron las murmuraciones. Los que solo hablaban griego se quejaban contra los que hablaban arameo de que sus viudas sufrían discriminación en la distribución diaria de los alimentos. Para solucionar el problema, los dos se convocaron a todos los creyentes a una reunión. Note, se convocó a todos los creyentes, era una asamblea de la iglesia. A todos los creyentes, verso 2, para una reunión y les dijeron. Nosotros debemos dedicarnos a predicar y no administrar el programa de alimentación. Por lo tanto, hermanos, seleccionen entre ustedes a siete hombres sabios llenos del Espíritu Santo y que gocen de buen testimonio y pónganlos al frente de este trabajo. Así podremos nosotros dedicarnos a orar y a proclamar la palabra. La asamblea en pleno, aquí verso 5, era una asamblea, era un concilio. La asamblea en pleno aprobó las recomendaciones, es decir, las recomendaciones que hicieron los apóstoles. Y como resultado, eligieron siete diáconos para hacer este trabajo que inicialmente lo venían haciendo los apóstoles, trabajando como si fueran, o haciendo las veces de ecónomos. Eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y también a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, que era un converso de Antioquía. Bueno, presentaron entonces a estos siete ante los apóstoles, quienes oraron poniendo las manos sobre ellos. Era todo un ministerio que iban a ejercer en la iglesia. El mensaje de Dios seguía extendiéndose y el número de los discípulos aumentaba enormemente en Jerusalén, donde muchos de los sacerdotes judíos obedecían a la fe. Note lo que está diciendo. Muchos de los sacerdotes judíos, verso 7, cierra con esto, obedecían a la fe, o sea, se convertían al Señor. Bien, por ahora vamos a detenernos frente a este pasaje. Realmente, ¿qué pasó aquí? Aquí hay varias cosas a tener en cuenta. Una, la iglesia, todos hasta aquí eran judíos. No es que aquí hubieran una parte que fueran gentiles o griegos y que otros fueran judíos. Todos en absoluto hasta aquí son judíos. Los primeros gentiles se convertirán los medios gentiles o una mezcla de gentiles que habían en Samaria con judíos en el capítulo 8 y los otros gentiles gentiles se convierten en el capítulo 10. Pero hasta aquí, en los primeros siete capítulos del Libro de los Hechos, toda la congregación aquí es judía netamente. ¿Cuál es la diferencia que hay aquí? Que se quejan que las viudas de los griegos se quejaron de que no recibían la misma atención que las viudas judías. Esto no es que fueran de origen gentil unos, sino cuando se dice de griego eran judíos cuyo idioma principal era el griego. Y los otros cuya lengua, los otros también judíos, cuya lengua principal era el arameo. Aquí es muy importante para los que dicen, no, que la iglesia del Señor en los días de Jesús y en los tiempos de los apóstoles, todos hablaban hebreo. Eso no es verdad. Eso no es cierto. El hebreo para aquel entonces era una lengua muerta. ¿Por qué era una lengua muerta? La habían dejado morir cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia y los otros fueron a parar a Egipto. Leas en el libro de Jeremías. Y los que huyeron a Egipto y se refugiaron en Egipto, en Egipto el idioma con el tiempo que vino a imponerse después de los tiempos de Alejandro fue el griego. Entonces en Egipto se impuso el griego a partir del imperio de Alejandro. Y en Babilonia pues se hablaba el arameo, era el idioma que se hablaba, el arameo, en el mundo babilónico y luego el medopersa. En toda esa región era el arameo. De tal manera de que no había quien hablara el idioma hebreo. Es más, hubo una situación tan complicada que cuando Estras y Nehemías regresaron a la reconstrucción de Jerusalén y se da el caso del capítulo 8 del libro de Estras. ¿Qué pasó allí? Estras comenzó a leer el libro de la ley que estaba en hebreo. Él era una persona letrada, pues era un escriba y sabía leer hebreo. Pero la gente misma que había regresado con ellos de Babilonia no entendían. Y por eso tuvieron que nombrar entre el pueblo a traductores, a intérpretes que les ayudaran a la gente a entender lo que estaba leyendo Estras porque no lo entendían, porque ellos no hablaban hebreo y el libro de la ley estaba en hebreo y Estras lo estaba leyendo en hebreo. Y tuvieron que conseguirle intérpretes y poner en medio del pueblo, capítulo 8 del libro de Estras. Entonces, para que no se les olvide. Y note lo que dice aquí este verso 1. Pero con la rápida multiplicación de los creyentes empezaron las murmuraciones. Estoy leyendo la nueva versión viviente. Comenzaron las murmuraciones los que hablaban griego. Aquí no dice los griegos, sino los que hablaban griego. Judíos eran todos, pero unos eran de habla griega y otros de habla no hebrea, sino aramea. Y los que hablaban arameo se quejaban de que sus brudas sufrían discriminación en la distribución diaria de los alimentos. Vamos a recordar aquí un precedente. En el capítulo 4, el capítulo 4 de los hechos que ya estudiamos, notamos que con el rápido crecimiento de la iglesia, los creyentes no decían tener suyo propio nada, sino que cada quien vendía una propiedad y la traía el dinero que le daban por esa propiedad. Por ejemplo, se habla de Bernabé, que vendió un predio que tenía en Israel y trajo el monto de lo que le dieron por él y lo puso a la disposición de los apóstoles. Entonces, eso dice el capítulo 4, así comienza el capítulo 4, o así esto está en el capítulo 4. ¿Qué pasa con eso? Veamos brevemente lo del capítulo 4 para que veamos que los administradores o ecónomos que habían en la iglesia hacían eso. En la vida social de la iglesia, verso 4.32, 4.32, todos los creyentes estaban unidos enteramente en alma y corazón. 4.32, ninguno tenía por suyo nada de lo que poseía, sino que lo compartía con los demás. Y con gran poder predicaban los apóstoles acerca de la resurrección del Señor y Dios les dio abundante gracia. No existía entre ellos ninguna necesidad o necesitado, porque los dueños de haciendas o casas las vendían y entregaban el dinero a los apóstoles para repartirlo entre los pobres. Veamos ese verso 35. La iglesia inicialmente trajo los dineros, los aportes para la obra social, para atender a los necesitados. Esos dineros los trajeron a los apóstoles. Y eran los apóstoles los encargados de administrar estos dineros y hacer la distribución diaria para la atención de los más pobres. Eso dice el verso 35. Dice que los pusieran estos dineros, o sea, los entregaron a los apóstoles para repartirlo entre los pobres. Entonces, hasta aquí, los que hacían esta distribución, los que administraban estos recursos, eran los apóstoles. Pero como dice el capítulo 6, que la congregación había crecido tanto, y al crecer tanto, pues también abundaban los pobres. Había cada vez más pobres. Y, por lo tanto, mayor trabajo de atender a este, a aquellos. Y los apóstoles se quedaron cortos en tiempo, porque también la demanda por la predicación del evangelio era constante. Tenían que predicar todos los días por el templo, por las casas, por todas partes tenían que predicar. La multitud estaba ávidos de oírlos, de sedientos, de escuchar la palabra del Señor. Y mucha gente se estaba convirtiendo, incluyendo gente de las religiones tradicionales, líderes de las religiones tradicionales, fariseos y saduceos, que aquí se definen como sacerdotes, se estaban convirtiendo en gran número al Señor. Entonces, la iglesia crecía muchísimo. Al crecer tanto, el trabajo se hace más dispendioso. Entonces, vienen las quejas, la murmuración de la comunidad que hablaba griego. Se quejan contra la comunidad que hablaba arameo, de que sus viudas, las viudas de lengua griega, no estaban recibiendo la misma atención que recibían la de lengua aramea. Entonces, los apóstoles, viendo esta situación, entendieron que realmente este problema les superaba la capacidad y tenían entonces que convertirse en ellos en sabios administradores. Y un sabio administrador no es el que hace todas las cosas, sino el que sabe quién las sabe hacer y va y busca a esas personas que pueden, con sabiduría dada por Dios, hacer las cosas. Es decir, hace una delegación de responsabilidades. Nombra unas personas que tengan capacidades para que atiendan diversos frentes de la necesidad de la iglesia en su administración correcta. Entonces, ellos lo que hicieron fue un sistema sabio de administración. Ya no podían ellos atender una carga tan grande y a la vez la oración y a la vez la predicación de la palabra de Dios. Entonces, nombrar un grupo experto que pueda atender todo lo que es la parte económica de la iglesia y ellos dedicarse ensosegadamente a la oración y a la palabra de Dios. Y ya no seguir ellos con esa carga. Eso es lo que se hizo. Los apóstoles delegaron esta responsabilidad en los siete varones que les dijeron a los de habla griega. Les dicen, escojan siete varones de entre ustedes. Es decir, de la comunidad judío-griega, escojan siete varones. Y a esos los vamos a encargar que sean los que hagan la distribución equitativa entre todos los necesitados. Se convocó una asamblea para eso. Se convocó toda una asamblea para, como lo dice el verso 2, donde se reunieron todos los creyentes a esta reunión. Y los apóstoles le hicieron el planteamiento, diciendo en el verso, en el verso, la final del verso 2, que no podían ellos o no alcanzaban ellos a ocuparse de la distribución diaria de los recursos económicos para los pobres y también a la oración y a la palabra. Escojan entre ustedes siete varones. Seleccionen entre ustedes siete varones para que se dediquen a hacer este trabajo. Versos 2 y 3. Así que les pareció bien, estos varones sí debían de llenar unos requisitos, unos requisitos mínimos entre ellos. ¿Cuáles? Que fueran hombres sabios. Primero, sabios. Es decir, que tuviesen, desde luego, la calificación. Que tuvieran las capacidades para eso. Porque no podían tampoco encargar a una persona de este trabajo que no tiene la capacidad para esto. Había que escoger a personas bien preparadas, que aquí se llaman sabios. Y luego que fueran llenos del Espíritu Santo. Y tres, que fueran de una excelente o impecable reputación. O la otra versión dice que fueran de buen testimonio. Y dice, a esos que ustedes escoban a esos siete, les dicen los apóstoles, ustedes pónganlos al frente de ese trabajo. Así podremos nosotros, así podremos nosotros, dedicarnos a orar y a proclamar la palabra. Verso 5. La asamblea en pleno aprobó la recomendación y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y también a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, que era un converso de Antioquía. ¿Por qué una parte de la comunidad de la iglesia hablaba griego y los otros arameos? Sencillo. Volvemos un poco atrás. Cuando muchos fueron llevados, las tribus, las diez tribus fueron llevadas inicialmente por los asirios. Segunda de Reyes, capítulo 17, fueron llevados cautivos a las naciones, dispersos por diversas partes. Pero después de que los judíos, los de Judea, que fueron llevados cautivos más tarde, volvieron de su cautividad a Israel, también muchos de los judíos de otras tribus que habían sido dispersas, comenzaron a hacer su regreso también a Israel. De ahí que en los tiempos de Jesús habían ya judíos de todas las tribus de nuevo, habían en Israel, personas que habían venido, pero la mayoría de estos que regresaron, los que regresaron de Medo-Persa, pues hablaban arameo. Y los que regresaron de las otras naciones, de Egipto, de lo que hoy conocemos como Turquía, y Siria, y de Egipto, pues hablaban arameo. Perdón, hablaban griego, hablaban griego y los otros hablaban arameo, pero eran judíos todos. Entonces, por ejemplo, el caso que veíamos, el caso de José, conocido como el justo, del capítulo 4, 35, o Bernabé, que pusieron, como le pusieron el sobrenombre Bernabé, quiere decir el justo, este hombre, recordemos que no había nacido en Israel, él había nacido en Chipre, es una isla, es otro país, otros que habían nacido en Alejandría, por ejemplo, vamos a encontrar, este Nicolás, que era un judío, pero había nacido en Antioquía, eso es lo que hoy es, es una ciudad que queda entre Siria y lo que hoy es Turquía. Entonces, habían venido o estaban en Israel personas que habían venido de diversas partes de los países vecinos, unos hablaban griego y otros hablaban arameo, pero todos eran judíos. Y por eso se hace la escogencia de ellos, así todos, la mayoría, pues no pueden decir que han nacido en Jerusalén, han nacido en diversas partes del Imperio Romano, pero estaban radicados por aquel tiempo en Jerusalén. Y esa es la situación que se da. Luego, mire lo que se va a dar, y esto, lo que vamos a ver del verso 8 en adelante, nos complementa lo que acabamos de decir de los judíos, que habiendo nacido en otros países, sin embargo, estaban asentados por aquel tiempo en Jerusalén, y a pesar de haber nacido en el mundo griego o en Egipto o en cualquier lugar, seguían siendo judíos. Verso 8 dice, Esteban lleno de la gracia y del poder de Dios, realizaba grandes milagros y señales asombrosas entre el pueblo. Recordemos que Esteban fue el primer diácono de los siete que fueron escogidos atrás para ser ecónomo o para trabajar en la administración de los recursos económicos a favor de los pobres, o a trabajar en la obra social. Entonces, de este, que hacía su buen trabajo en la buena distribución de la economía y la ayuda a los pobres, sin embargo, le quedaba tiempo a este hombre para predicar la palabra y para orar y hacer grandes milagros y señales. Esteban lleno de la gracia y del poder de Dios, realizaba grandes milagros y señales asombrosas entre el pueblo. Es decir, era un hombre de una tremenda unción de Dios, un hombre realmente consagrado, lleno del Espíritu Santo. Pero, aquí viene el problema, donde buscarán ponerle por ahí, buscarle la caída, como le buscaron la caída a Daniel y a sus compañeros. Verso 9, Había una sinagoga que había una comunidad judía que se hacían llamar los libertos o los amantes de la libertad. Estos libertos se pusieron a discutir con él. Discutían también con Esteban Note, judíos de Sirene. Sirene es la parte alta de Turquía. De Alejandría, eso es Egipto, y note que eran judíos. De Sicilia, eso también hace parte de la actual Turquía. Y también de Asia, que es la parte central de Turquía. Entonces, esto confirma lo que veníamos diciendo, que la comunidad judía que habitaba en aquellos días no habían nacido todos en Israel, y menos en Jerusalén, sino que habían venido de diversas partes, pero estaban asentados en Israel y muchos en Jerusalén, y, por lo tanto, eran de habla griega o aramea los otros. Verso 10 Generalmente, el diablo es eso, el diablo es un cobarde todo el tiempo. Cuando no puede contra la verdad, entonces recurre a todo lo más sucio que existe en la mentira para tratar de sacar ventaja contra lo de Dios. Eso lo habían hecho contra Jesús. Cuando no pudieron con la verdad de Jesús, ¿qué hicieron? Buscar testigos falsos que testificaran, que se inventaran calumnias y mentiras en contra de Jesús para obligar a Pilato a que lo condenara a muerte. Eso, a ese mismo juego sucio, recurrieron aquí, a buscar falsos testigos que testificaran lo que no era para nada verdad contra un hombre santo justo y lleno del Espíritu Santo como era Esteban. Para decir que a este hombre hemos escuchado que blasfema contra Moisés y blasfema contra Dios o contra la ley de Dios. Verso 12 Tal acusación encendió los ánimos del pueblo y de los ancianos y de los maestros de la ley contra Esteban. Lo arrestaron y lo presentaron ante el concilio. Es decir, se reúne otra vez el concilio, aquel mismo concilio que se había reunido para condenar a Jesús a muerte, el mismo concilio que se había reunido en los capítulos 3 y 4 para azotar a los discípulos, para prohibirles hablar en el nombre de Jesús. En fin, ese mismo concilio se reunió para escuchar las acusaciones que habían contra Esteban y para proceder a condenarlo a muerte. Verso 13 Allí una vez más, los falsos testigos afirmaron que Esteban no cesaba de hablar contra el templo y la ley de Moisés. Decían estos falsos en su testimonio, verso 14 Les oímos decir, declararon, que Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las leyes de Moisés. Recordemos que esta acusación ya la habían hecho contra Jesús. Una de las acusaciones contra Jesús que hicieron estos falsos testigos, que tal vez el mismo cartel, sea el mismo cartel que había testificado contra Jesús, habían dicho, a este hombre hemos oído decir que él va a destruir el templo y que en tres días lo va a redificar. Malinterpretando, sacando de contexto unas palabras que dijo el Señor Jesús en San Juan capítulo 2 cuando les dijo, destruir este templo y en tres días lo redificaré. Ellos sacaron eso de contexto. ¿Cristo dijo eso en qué sentido? Estaba hablando del templo de su cuerpo, no del templo físico de Jerusalén, sino del templo de su cuerpo. Destruyan este templo, es decir, su cuerpo, y en tres días yo lo levantaré como en efecto ocurrió. No, lo mataron y al tercer día resucitó de los muertos, cumplió lo que dijo. Pero esto lo sacaron de contexto y presentaron a Jesús como si fuera un subversivo que está amenazando ponerle una bomba o quién sabe qué, un atentado contra el templo y destruir eso. Y entonces es la misma acusación que traen generalmente el diablo se repite en sus mentiras. Parece que el diablo no tiene un repertorio amplio de mentiras, sino que es reiterativo en las mismas mentiras. Y aquí pues trajo la misma mentira que habían usado contra Jesús, la traen para usarla contra Esteban. A este hombre hemos oído decir que Jesús de Nazaret va a destruir el templo y que va a cambiar las leyes de Moisés. Verso 15, entonces los presentes en el salón del concilio, es decir, este es el concilio malvado que está reunido, vieron el rostro de Esteban que se parecía al rostro de un ángel. Cuando lo acusaban, cuando lo calumniaban, cuando lo atacaban de blasfemia, de decir cosas tremendas contra el templo y contra la ley de Moisés, tal vez la nariz de esos falsos testigos se pusiera larga y negra, pero en cambio el rostro de Esteban que estaba siendo acusado brillaba como si fuera el rostro de un mismo ángel. El capítulo 7 sigue con este tema. Capítulo 7, verso 1. ¿Son ciertas estas acusaciones? Le preguntaron los sacerdotes. ¿Son ciertas estas acusaciones? Le preguntó el jefe de los sacerdotes. Y Esteban contestó. ¿Qué contestó Esteban? Contestó de esta manera. Tal vez el sermón mejor hecho, homiléticamente mejor organizado que exista en el libro de los hechos y tal vez en toda la historia de la iglesia. El sermón homiléticamente mejor organizado, mejor hecho, es este gran sermón de Esteban. Un sermón lindísimo, hermosísimo. Es una obra de arte examinado desde el punto de vista de la homilética, que es el arte de hablar en público, de predicar. Y aquí note el más lindo sermón. Hoy por hoy solamente haremos una introducción de él por cuestión de tiempo. Lo continuaremos en la voluntad del Señor, si el Señor lo permite, el próximo lunes. Pero aquí está la introducción de esta pieza extraordinaria que debe de ser un modelo para todo el tiempo, para cada predicador, para cada servidor, para cada persona que desea realmente preparar un sermón, no aprenderse un sermón. Muchos predicadores luchan por aprenderse en un sermón. Aquí no se trata, en la Biblia no se trata de aprenderse en un sermón, sino de aprenderse la Biblia. Si nos aprendemos la Biblia, tendremos todos los sermones que necesitemos. Si solamente nos aprendemos un sermón, predicaremos el mismo sermóncito 100 veces, 150 veces el mismo sermóncito. Algunos tienen solamente una listica de unos cuantos sermones puestos en una agenda. Y el día que se les acaba la agenda, pues entonces tienen que pedir que los trasladen para otra parte porque ya se les acabó la agenda, ya se les acabó lo que tenían, el repertorio que tenían y ya no tienen más, porque solo estudiaron o se aprendieron sermóncitos. No se trata de aprendernos sermóncitos, se trata de aprendernos a tener una conexión con Dios y que Dios sea el que suministre según la necesidad nuestra y la del pueblo todos los días el pan conforme a la necesidad. Y no simplemente reiterarnos repitiendo sermóncitos. Hay algunos que se dedican a predicar, digo en términos generales, porque como digo esto aquí, decimos las cosas abiertamente como son y las decimos desapasionadamente, pero las decimos como son. Hay algunos que se aprenden un sermón que otro predicó, hasta en qué momento, si el predicador tose, ellos tosen también. ¿En qué momento se quita el saco? Ellos se quitan también el saco. ¿A dónde cuelga el saco? Pues va ahí también y lo cuelgan de la misma manera. ¿Dónde pega un brinquito el predicador? Y ellos hacen lo mismo. Y van cronometrando en qué momento, más o menos en qué tiempo. Hay una habladita en lenguas y hay unos brinquitos y en qué momento hay un grito. En fin, esas son cosas que diríamos vacías. Simplemente están haciendo una copia, una réplica de lo que hizo otro. Pero ellos realmente no tienen nada que presentar. El que está copiando un sermón de otro está diciendo, yo no tengo nada que presentar y tengo que buscar por ahí a ver qué me aprendo de otro para poderle presentar a la gente. No, no nos aprendamos un sermón. Aprendámonos la Biblia. Aprendámonos la palabra del Señor. No estudiemos sermoncitos, estudiamos la palabra de Dios. Y eso es mucho mejor. Este hombre, Esteban, él no estudiaba sermóncitos. Él estudiaba la palabra de Dios. Y por eso, el gran recorrido que este hombre hace por todas las Escrituras demuestra de que el hombre no era un aprendiz de sermones, sino un amplio conocedor y estudiante de la palabra de Dios, que es lo que hoy se necesita. Una persona que sepa la palabra de Dios y no que simplemente sepa un sermóncito. He aquí. Este es la pieza hermosa que encontramos en este primer sermón, en este sermón del primer mártir del cristianismo. Y Esteban contestó. Aquí está la introducción de su sermón. Hermanos y padres, escúchenme. ¿Padres? ¿Por qué los llaman padres? Pues porque ellos eran los, los, las autoridades religiosas del pueblo, por eso los llamo así, por respeto, por deferencia, las autoridades religiosas del pueblo. Hermanos y padres, escúchenme, el Dios de la gloria se le apareció a nuestro antepasado Abraham en Mesopotamia antes de que éste se trasladara a Harán. La otra versión dirá Harán, esta dice Harán. Y le pidió que saliera de su tierra natal, se despidiera de sus familiares y emprendiera viaje hacia una tierra que Dios le mostraría. Salió entonces Abraham de la tierra de los caldeos y vivió en Harán hasta la muerte de su padre. Luego Dios lo condujo hasta esta tierra donde ustedes viven ahora. Pero no le concedió que poseyera en ella ni el más mínimo pedazo de terreno. En cambio le prometió que de él y de sus descendientes poseerían todo aquel país. Génesis capítulo 12 está citando, este hombre está citando la parte final del capítulo 11 de Génesis y el capítulo 12 en su forma inicial. Y Abraham no tenía hijos. Sin embargo, Dios le dijo que sus descendientes saldrían del país rumbo a una tierra extraña. Está citando Génesis capítulo 15. Donde pasarían 400 años sometidos a esclavitud. Esto está en el capítulo 15 de Génesis. Pero yo castigaría a la nación a que los esclavice añadió Dios y mi pueblo regresará de ese lugar. Está hablando de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Esto está en la provisión del pacto que Dios hizo con Abraham en el capítulo 15 del libro de Génesis. Y me adorarán aquí, en este lugar. Dios hizo con Abraham el pacto que tenía como señal la circuncisión. Génesis capítulo 17. Y así Isaac, el hijo de Abraham, fue circuncidado a los ocho días de nacido. Lo mismo hizo Jacob, lo mismo hizo con Jacob, Isaac o Jacob, Jacob con los doce patriarcas. Estos últimos, los doce patriarcas, llenos de envidia, vendieron a José como esclavo. Es decir, once se pusieron de acuerdo en vender a José como esclavo. Génesis capítulos 37. Génesis capítulo 37. Está citando. Y José fue llevado a Egipto. Pero Dios, que estaba con él, que estaba con José, lo libró de todas sus angustias y le concedió el favor de faraón rey de Egipto. Además, lo dotó de tal sabiduría que el faraón lo nombró gobernador de todo Egipto y encargado de todos los asuntos del palacio real. Hubo entonces hambre y sufrimiento en todo Egipto. Pero, como dije, que solamente haríamos una introducción, pero aquí estamos viendo cómo este hombre hace un recorrido y él no tiene ahí un bosquejito en la mano, pues simplemente lo tienen amarrado ya las manos y lo tienen allí prisionero y lo están acusando. No tiene bosquejitos por ninguna parte, no tiene una agenda en ninguna parte anotada, no tiene la Biblia ahí, la Biblia en aquel entonces no era individual ya que era un rollo enorme o era por rollos, los libros estaban por rollos o por varas, que no era forma de tenerlos. Esto demuestra de que el hombre se sabía las escrituras paso a paso de memoria, lo que estoy diciendo, que antes de luchar por aprendernos un sermón, procuremos en Dios aprendernos la palabra de Dios, realmente aprendernos la Biblia. que cualquier, si tenemos, si hacemos un recorrido estudiando la palabra de Dios, en el momento que necesitemos, el Espíritu Santo nos va a recordar la palabra de Dios, pero nos va a recordar ¿qué? Nos va a recordar de lo que hayamos estudiado, si no hemos estudiado nada nos va a recordar nada. El Espíritu Santo mismo os recordará todas las cosas, pero para yo recordarme tiene que ser un archivo que yo tengo, que es lo que es el Espíritu Santo, activa el archivo que yo tengo ahí guardado de la palabra de Dios para que en el momento que tenga que responder sobre cualquier cosa que se me demande de Dios, tenga ahí en el archivo, el Espíritu Santo lo único que hace es ¡Bum! me active el archivo y me saca ahí el archivo que necesito en ese momento, pero yo tengo que tener el archivo. Si tengo un archivo vacío ¿de dónde voy a sacar nada? ¿de dónde me va a recordar el Espíritu Santo algo? Es importantísimo, hermanos estudiantes de la palabra de Dios que ante todo nos aprendamos la palabra de Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!